Que pedo cabrones, ya estamos en un nuevo video de GTA Online y esta vez estamos en una matanza chicos, estamos aquí a punto de matarnos, de pegarnos pepinazos, a ver quien es el mejor, con puro bate chicos, con puro bate y con, parece que, es que no estoy viendo armas eh, por eso digo que con puro bate, vale, me voy a reventar este wey, vale, 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 lo reviento, lo reviento, no te revento No te rayes, no te rayes hermano, 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 ya era justo, ya era justo, a ver, toma, por si revive, por si quiere revivir, ya le di otro para que no reviviera, vale, pues nada chicos, estamos en un, en una partida de muerte, algo así, con puro bate y, y granada supongo, no, pero bueno chicos, está el señor Nuni, está Cabezburrito y está otro wey que no lo conozco, o sea, supongo que es amigo de Nuni o de alguien, pero bueno, estamos aquí los cuatro a pegarnos pepinazos, a ver quien viene este wey, a ver hermano, ven pa'ca, ven pa'ca, uy Nuni, 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 Nuni Ahí viene Nuni, uy loco, le voy a reventar a Nuni, uy loco Nos reventamos los dos Es la meca de la irreverencia Pero bueno chicos, así es esto, esto, a ver, que tal se nos da, eh, es abate limpio, abate limpio porque no hay armas, no hay nada de eso, y ya saben que a mi lo de matar se me da regulín, tampoco les voy a decir que muy bueno, eh, ajajaja Mira, 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 venga, a ver, quién va a ser mi víctima siguiente Vale, pues nada, eh chicos, me pongo en primer lugar con tres bajas, y Nuni en segundo con una, eh, ojo, ojo, que lo revienta estos weyes Vale, a ver, Shui, se llama Shui, como el Shubaka, se escribe igual, Shu Vale, pues nada, aquí hay gas lacrimógeno, no sé por qué, quién está dejando, vale, aquí están estos weyes No, 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 estoy la aventando, no, es que estaba aventando gas lacrimógeno en vez de agarrar el bate Mira, mira, se están reventando estos weyes, ojalá yo llegara y les diera un balazo, un balazo, un batazo a los tres para que los reventara a los tres y me dieran tres bajas ¡Oh! Loco, eso sería genial, eh, pero bueno, eso no va a pasar, porque obviamente lo máximo que te pueden dar creo que son dos bajas O sea, no les puedes pegar a tres en un solo golpe, creo que no, vale, aquí hay un muertito Seguimos, 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 a ver, a ver, a ver, quién está por aquí, vale, aquí está Nuni, hola Nuni, ¿qué pasa crack? Vale, vale, le estoy ganando, le debo de ganar a Nuni, eh, porque yo le empecé a pegar primero No, no puede ser que me esté ganando este wey, o sea, que me gane cuerpo a cuerpo cuando yo empecé a pegarle primero Nada, chicos, me empatan Nuni, eh, me empatan Nuni y ojo que son quince bajas la meta A ver qué pasa, a ver qué, qué tal, qué tal se nos da esto, porque yo confío en que mis habilidades matarísticas de matar se nos van, nos van a ayudar Vale, me revienta este wey, me revienta el otro wey, vale, ja, 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 y me reventan los dos Vale, ahí viene Nuni este wey, ese wey lleva racha de bajas conmigo, eh, conmigo se está dando un festín Vale, vale, no, me esquivó, eh, me esquivó mi golpe Nada, 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 chicos, nada, nada, no pude, no pude, no pude, no pude En verdad me está dando una rabia no poder ir contra Nuni Que, 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 no sé qué Vale, pues nada, a ver, ¿dónde está Nuni? Nuni, 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 Nuni Vale, vale, ahí está Ahí lo veo, ahí lo veo, ahí lo veo, lo tengo que reventar, porque ya es, ya es reputación, ya es dignidad Ese wey me va reventando un chingo de veces y yo ni una Vale, ja, ja, le hice volar Uy, loco, 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 revíntenlo, revíntenlo, revíntenlo Vale, vale, no, me va a ganar este wey, me va a ganar, ya estoy en rojo, ya estoy en rojo, vale Pues nada, hay un wey que se llevó dos bajas, no entiendo por qué Vale, pues nada, seguimos, eh, seguimos, a ver Eh, cabez burrito, acaba de agarrar no sé qué Una, supongo que testosterona para que nos mate más fácil Vale, pues nada, a ver, ¿dónde están esos weyes? Vale, aquí hay un cabrón Aquí está, vale, vale, Shui, Shui, ven aquí, Shui, ven De hecho se llama Shui, ven Pues ven aquí, crack, no, no, ni llega Es que hermano, avísame, oye, voy a llegar a golpearte Para que yo esté atento, hermano Pero bueno, chicos, pues nada, estamos Seis a seis, Dios mío, este wey me está empatando, eh Como no revienta a nadie ahorita, ahorita me lo voy a echar, el cabrón Vale, vale, pues nada, agarro bate Me preparo, ¿dónde están esos weyes? Ven aquí, cabrón, ven aquí, a ver, a este wey me lo voy a echar Nada, cabez burrito, hermano, pa' tu casa No, no se muere, eh, no se muere, pato No puedo creerlo, Nuni ya me está ganando el cabrón Nuni ya me está ganando el desgraciado Podría ser tan desgraciado de ganarme Nuni, ¿en verdad? Vale, vale, pues nada Ya tengo racha de bajas De, así, o sea, de Sí, de derrota, perdón Vale, ahí viene este cabrón Lo voy a reventar Uy, no, no, no Vale, vale, vamos Vamos, 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 vamos Eso, eso es Ahí está, 7-7, chicos, 7-7 Vale, a ver Me reviento a Nuni, a Nuni, Nuni Para que no haga nada Porque ese wey, como le esté pegando a otro cabrón Ese wey va a llegar por atrás y me va a querer matar Vale, vale, me lo reviento, eh, me lo reviento ¡Vamos! Vale, vale, me lo reventé Vale, nos reventó alguien Pero yo me reventé a Nuni Qué buena elección hice Porque ese wey, como le estuviera pegando a otro cabrón Ese wey vendría por mí Es que debo de chingarme primero a Nuni Y luego a los demás Porque Nuni obviamente es el que... Sí, ahí está, ahí está, ahí está Ahora sí, tengo tiempo, tengo más tiempo para matar a alguien más Es lo que debo hacer Primero irme con Nuni ¿Saben por qué? Porque es el que va a segundo lugar Es el único que me puede empatar en este momento Pero... Y una vez eliminándolo Me puedo ir con otro Como por ejemplo con este En lo que llega Nuni Porque ese wey, como llegue Me va a asesinar por la espalda Ese cabrón Vale, este wey se sube a los tubos Vale, vale Uy, loco, 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 loco Vamos, vamos Vale, vale, vale Perfecto, eh, vamos 9 No, ya vamos 10, ya vamos 10 Vale, 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 perfecto Ahora, si vuelvo a encontrar a Nuni Lo reviento, eh ¿Por qué? Porque ese wey si lo reviento Podré tener 11 bajas Y encima él no suma Ven, 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 vengan Uy, loco, me eché a los dos Me eché a los dos, loco Me asesiné a los dos Me deben dar 12 bajas, ¿no? No, 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 no me asesiné a ninguno Esos wey se mataron entre ellos, eh Yo pensé por un momento Que me los había reventado a los dos Es que les di un batazo Y se cayeron los dos Vale, pues nada Uy, loco, loco, loco Ya estoy perdiendo, eh Y este tiempo que pierdo en morir Es el que Nuni aprovecha Para matar a otros más Vale, pues nada Debemos de tratar de no morir Obviamente Y tratar de llegar rápido A los 15 puntos Vale, vale, este wey me lo he hecho Me lo he hecho porque ya se ve Que estaba tocado Sí, 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 ya estaba tocado Este cabrón Perfecto, hay que identificar Las personas que ya estaban tocadas O sea, que ya vinieron de una guerra Y aunque ganaran Ya vienen tocadas, chicos Entonces a esas personas De un batazo los matas Mira Nuni, mira Nuni No me vio Vale, pa' tu casa Vale, vale Me los estoy reventando Me los estoy reventando Venga, venga Este wey me lo debo de echar No, chicos, chicos, chicos 12-9, eh 12-9 Voy ganando por 3 puntos Pero ojo Porque Nuni ya reapareció Y ese wey debe estar hambriento Por bajas Vale, chicos Pues nada A ver, a ver, a ver Chicos, a ver ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos? A ver, va Nuni Yo lo voy a seguir Que se meta una pelea Y yo le doy por detrás O sea, ya ha tocado Y todo Le doy por detrás Uy, loco El gas lacrimógeno Me jode mucho, eh Vale, vale Ahí están los 3 No, Nuni se escapa el wey Vale, me reviento a este wey primero No, me reviento a Nuni No, no, no Por favor, dime que lo mato Vale, vale Nos matamos los dos Nos matamos los dos Me deben dar una baja Perfecto, chicos Ya estoy a 2 bajas, eh Ya estoy a 2 bajas Y a Nuni le faltan 5 Le faltan 5 bajas La verdad es que es un desperdicio Tirar gas lacrimógeno Quien lo haga Pues obviamente va a perder Porque lo importante aquí Es con el bate Porque en lo que tiras Gas lacrimógeno Puedes estar bateando a alguien Vale, pues nada A ver, este wey se muere Enfrente de mi cara Vale A ver, quien viene ahí Quien está arriba, eh Voy a Voy a por él Vale, vale, pues nada Uy, viene Nuni Viene Nuni Lo voy a esperar aquí arriba al wey Vale, Nuni ¿Qué pasa, crack? Ay, ay No puede ser Yo pensé que lo iba a matar Chicos 13-11, eh Como este wey mate a otros dos cabrones Me voy a espantar bastante Jeje Vale, pues nada A ver, ¿dónde está alguien? Alguien que ya esté tocado Uy, Nuni Está tocado, eh Están tocado Alguien de esos weyes Uy, loco, loco Llego yo Llego yo Vámonos Pa' tu casa Me dieron la baja a mí Uy, loco Gano, gano, gano Perfecto, gané Esta parte de mi vida Otro cabrón Que encima Que ya estaba tocado Por el otro wey Que le estaba dando Jejeje O sea, yo me robé la kill Y nada, chicos Después les reventé al otro cabrón Y pues así Pero bueno, chicos Si les ha gustado Dejen su like Prometo traer más Suscríbanse al canal Si aún no lo están Y nos vemos en el próximo capítulo Chicos Adiós Adiós Gracias.